Acá estamos, hoy es 5 de julio de 2014. Estamos en la zona de... ...donde dice la antigua estería. Todo bastante abandonado, vemos unas cornamentas. Ahí hay una piel que están curando, parece. Se ve que este es un lugar de trabajo. Zoológico de Mendoza. ¿Vale? Si. Mira, hay unos esqueletos ahí. Si. Hay esqueletos ahí. No, acá a la izquierda hay esqueletos. Al hueso, al cuero. Si. 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 Y allá está el aire acondicionado nuevo. Si. Para estar ahí, si hay aire acondicionado. Si. 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 Si.